La gente está comentando De un personaje muy raro Que siempre se está colando Y no hay forma de aguantarlo Y le dice me, neíto me, neíto me, neíto Oígame señor que tiene usted Dime neíto que yo no sé Oígame señor que tiene usted Dime neíto que yo no sé El tipo es pura candela No siempre está entrometido Cuando usted menos lo piensa Aparece como un tiro Y le entra el me, neíto me, neíto me, neíto Que gran misterio tendrá Ese meneíco El otro día en el barrio Una casa cogió fuego Y el tipo que estaba cerca Se voló entre los bomberos Una señora gritó Ayúdeme jovencito Y el fresco se le acercó Y le dijo en el oído Yo no soy un bon Perito bon, perito bon, perito De la pincelio Ese meneíco Habrá venido de Venus O nació ya en el panguito El gran misterio vendrá Ese meneíco Ha sido tal el tormento Que la cara lo detuvo Y cuando llegó el sargento Lo amenazó con un truco Diga su nombre de pila Que no estoy con, ay bendito Y el tipo que es una anguila Casi llorando le dijo Óigale no chan Sesito chan Sesito chan Sesito Meneíco me Meneíco me Meneíco me Meneíco me Meneíco me